Bueno, hoy es el día de la rifa y aquí están los premios, aquí está el quinto, cuarto, tercero, segundo y primer premio. Aquí tienen unos hermanos para que sean testigos de que solo lo vamos a hacer una sola vez y no van a pensar que van a hacer trampa. Sin pausa el video, nada. Aquí están todos los tickets, todos los números. Ahora ellos van a estar sacando un número y ya el primero que salga va a ser el quinto, el otro el cuarto, así hasta llegar al primero. ¿Quién va a sacar el primero? ¿Quién va a sacar el primero? Yo creo que son tres. ¿Quién va a sacar el primero? Yo quiero sacar el primero. Dale, usted saque uno ahí y ya. No, vea, no vea. ¿Cuántos números van a sacar? Cinco. Este aquí es Manuel de Arcia. ¿Qué? Manuel de Arcia. Ok, es amigo de Genesis. Amigo de Genesis es el quinto. Se llevó el Alexa. No, pero ponelo ahí, esa ley. Ok. Bravo para... Bravo. Ahorita usted saque uno. Saque el mío. ¿Qué dice? Larisa. Larisa. Larisa se llevó el reloj. Cuarto lugar. Muy bien. Ahorita el Kiro. Ahora la cadena. Revolvelo bien, pero... Fuerte. Mano Ricardo. Mano Ricardo se llevó la cadena. Ahora vamos a tener el segundo lugar. El Apple Watch. La vamos a revolver. Mete la mano, mi hermana, y revuélvalo si quiere. Es... Es... Lauri. Lauri, de los gabinetes. Oh, la de los gabinetes. El Apple Watch. Uy, está la... Y ahí viene el... El teléfono. Pidan adiós. Cane. No mueve. Sin ver. Él está desgordado. Prueba, prueba. A ver. Bravo. Gente, sí. Te lo juro. ¿No lo vio? Calidad. Y gracias, hermanos. Bueno, gracias, hermanos, por su participación y estar en los premios. Gracias. Wow, Karen. Bueno, no creo que es la cosa. Larisa. Mano Ricardo. Lori. Enesis. Wow. Bravo.